Gracias. 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 estará en la B y ahora estará Rocío en la A, pero ahora está concentrada ahí en la competición que tendrá más adelante. Vamos a ver con qué tenemos ya preparadas a Rocío en el trampolín este de la derecha. Mientras vemos ahí en imagen también a Olena Fedorov, la ucraniana, y veremos qué nos depara esta semifinal. Rocío que va a abrir la competición, el concurso, con el 405b, doble mortal y medio adentro, salto de tres puntos de dificultad. Vamos a ver hasta qué punto Rocío puede llegar en esta semifinal, que tiene algunas rivales de bastante nivel. Las hemos visto a todas saltar muy bien en la preliminar. Decíamos que parecía más fuerte la segunda semifinal, ahí tenemos... Pero en ambas están saltadores importantes. Recordemos que la serie está en la semifinal A y la B, pares e impares. En ambas, por ejemplo, entraron Estados Unidos, ambas entraron tanto primero y segundo lugar como Estados Unidos, pues tanto Rocío como Valera tendrán una participante de nivel. En este caso, Rocío tiene a Sara, por supuesto, de Estados Unidos, y Olena, una saltadora experimentada. Muchísimo. Y luego, bueno, quizás un poco más, pero igualmente son chicas de bastante nivel. Sí, además, a la sueca la hemos visto acabar muy bien antes la prueba y, hombre, fácil no lo va a tener ni muchísimo menos. Va a tener que pelear y va a tener que dar sus mejores saltos. Parece que se está retrasando un poco el inicio de esta prueba. Entonces, colocan todo en orden. Vemos bastante saltadores que se han quedado por aquí también para... Viene más emoción ahora las semifinales. A ver quiénes entran a la final, por supuesto. Ahí vemos a una de las favoritas. Sí, a Kassidi. A Kassidi, que está en la próxima semifinal, en la B. Sí. Y, bueno, a veces, anécdotas como tales, no puede suceder, ¿no? Que quizás en ambas semifinales la semifinal A puede haber hecho menos puntos que la que entró en la B. Sí, no. A veces puede suceder esto siempre, ¿no? En semifinal A y B simplemente es una diferenciación que no depende de las puntuaciones. Y ahí vemos ya a Rocío preparada. Bueno, primer salto, semifinal. Primer salto. Ánimo para Rocío. Recordemos, doble mortal y medio adentro, posición carpada. Bueno, bastante mejor salido en relación al que hizo en la preliminar. Bastante mejor. Ajustar un poco más la entrada al final, pero por eso no pudo sujetar bien las manos, como vimos ahí en pantalla. Y por eso, bueno. Bueno, sí, bastantes seises hemos visto. En el momento no es mal salto para iniciar esta semifinal. Vamos con el salto de Alicia Colloy, la australiana. Realizará el mismo salto que ha hecho Rocío. También de buen nivel. Bueno, bastante bien su salto. No pudo sujetar las manos a la entrada. Seguro que lo apreciaremos en esta toma. No puede sujetar las manos ahí. Se le escapan un poco. Voy a juntarlas y se le soltaron al momento de la entrada. Por eso no fue más limpia. Pero la ejecución, técnicamente, bastante bien. Viene que Claire Crayan, la irlandesa, a realizar el mismo salto, pero con menos dificultad porque no escarpado, es encogido lo que comentabas tú anteriormente. Bueno, bastante bien ejecución, un poco pasadito, pero dentro del rango ahí, ejecución bien, la posición, con punta de pie, bastante bonito, pero un poquito pasadito. Seis es para ella, los siete. Ahora lo puntúan un poco más fuerte. Los jueces que están cerca de ella, del lado del trampolín donde salta esta chica. Y ahí viene la saltadora de Suecia, Emma Gullstrang. Va a hacer también el mismo salto que Rocío y que Alicia. El doble mortal y medio adentro, posición carpada. Vamos a ver el mismo salto en todas las saltadoras, con excepción de Claire y Sara, que van a hacer, Claire y Olena, que van a hacer el mismo salto, pero en diferente posición. Bueno, algo le entra la rotación acarpada, pero bueno, pudo llegar ahí al final lo más que pudo hasta la vertical. Por eso no logra colocar bien las manos estiradas al final. Ahí vemos al fondo a los saltadores españoles, a Héctor y a Carlos. Seguro que van a estar atentos ahí. Ahí, soltando un poco, después en la plataforma de 10 metros, siempre el cuerpo queda un poco ahí. Y viene Olena Fedorová, la ucraniana, con el mismo salto, posición encogida en este caso. Bueno, muy buen salto. Muy buen salto, parecía que se le pasaba, pero tiene esta forma de abrir, que es como directa, que así es que se abre, de manera directa así como abre, pero ajustada totalmente a la línea. Sí, es verdad que es una saltadora que se ve elegante, se nota también la experiencia que tiene. Y viene la americana, Sara Bacon, que es la que más puntuación ha conseguido de esta semifinal en la preliminar. Para atrás, para adelante, cada semifinal. Exacto. Y de ahí viene, con el doble mortal y media adentro también, posición carpada. Vamos a ver qué tal la americana. Bueno, buen despegue del trampolín. Se queda un poco al final, ahí nuevamente al entrar. Tiene ese gesto de sacar un poco el pecho y se queda siempre algo corta, a pesar de que venía con espacio para lograr una vertical de mejor manera. Pues vamos con la segunda ronda ya, el segundo salto de Rocío, que va a ir con este doble mortal y medio adelante, con un tirabuzón. También tres puntos de dificultad, Rocío. Bueno, un poquito adelante para Rocío. Eso le dificultó tener mejor apoyo ahí el momento de salir del trampolín. Eso le costó un poco ahí el momento de llegar al agua, de sujetar bien las manos. Bueno, así vemos algún seis, cincos y medios. Vamos a ver qué tal. Falta un poco más rápido la entrada ahí para poder colocar las manos. Y eso le da una visual diferente al salto. Vamos con Alicia Coloy. Triple y medio adelante. Bueno, una altura bastante importante. Ahí vemos. Hace un gesto ahí un poco de apresurarse y vuelve nuevamente a chocar un poco con los pies y con el trampolín. Cosa que para esta saltadora, con el espacio y la amplitud que tiene de brinco, no le hace falta en absoluto tener ese tipo de desespero al momento de ir al trampolín. Para nada. Vamos con Claire Crayan, la irlandesa. Mismo salto que la australiana. 107 B. Bueno, bastante mejor la salida que la anterior en la preliminar. Algo pasado ahí al final. Un poquito con la cabeza ahí hacia adentro y se le va algo pasada. Cujetar más la entrada de la línea. Pero buen salto para marcar y sobre todo importante en esta etapa para poder pasar a la final. Porque solamente, les recuerdo, solamente pasan las tres mejores. Efectivamente. Vamos a tener ahora a la sueca Emma Gullstrang. Y la verdad es que por lo que hemos visto en este primer salto, Sara, la estadounidense, va bastante fuerte. Sí, quizá no tengan mucho problema en pasar. Sí. ¿Pero? Bueno, nunca se sabe. Son cinco saltos. Ya hemos visto antes al australiano en la prueba anterior que ha tenido ese salto nulo. Claro. Y le ha costado la clasificación. Que estuvo casi por meterse. Si no, finalizar el último salto un poquito más ajustadito. Sí, se quedó a cinco puntos del español. Lo que te comentaba de lo importante que es nunca rendirse ante los saltos. Por poquitito casi entraba ahí. Sí. Ahí viene Olena. Bueno, algo más lento lo que fue su salida de rotación. Sí. Pero igualmente espera el punto exacto para poder llegar ahí a la vertical y asegurar el salto lo más que pueda, que fue lo que hizo. Sí. Se le rueda un poco, pero dentro de los... Al final consigues los seises que te mantienen ahí. Y vamos con Sara. Empezó muy bien su concurso. Ahora viene con un doble mortal y medio atrás. Posición carpada. Y vamos a ver a la americana. Así es. Doble y medio atrás en B. Buen despegue, buena entrada. Un poco pasadita. Porque se mueve un poco el momento de salir con la espalda. Por eso algo de dificultad para el momento de la vertical. Pero bastante bien el salto. Se queda ahí con 112 puntos. Ese cuatro y medio... Algo pasado ahí. Sí. Un poco riguroso, ¿no? Ya, pero riguroso con... Con algo ahí de... Algo pasó. Viene Rocío ya con su tercer salto. Doble mortal y medio inverso. Posición encogida. Bueno, bastante mejor salido para Rocío con respecto a la preliminar. Le faltó una buena apertura más con decisión. Ahí tira un poco el pecho. El momento de abrir y se pasa. Pero la salida muchísimo mejor para Rocío. Le faltó una buena entrada ahí solo en la vertical. Pero mejor salida. Sí, al coger tabla también se ha torcido un poco. Y quizás eso ya... Lo que decíamos antes. Viene todo en cadena. Tienes que empezar a solucionar problemas y... Así es. Viene Alicia Coloy. Sí, buena altura. Patea de nuevo el trampolín. Y una lucha constante con el trampolín. Ella solita. Una sensación que ha entrado también con las piernas un tanto abiertas. Así es. Albert, ahí lo abrió un poco. No se detalló demasiado. Un solo juez aquí aparentemente lo penaliza. Sí. Bueno, parece que al final lo han visto con buenos ojos los jueces. Y se queda con buena nota. Y viene Claire, que viene con un doble inmortal y medio atrás. Bastante bien salido. No estuvo tan mal. Algo tarde la apertura. Abriendo, hablando el momento, ya lo voy a decir, acá justo. Sí. Tira un poco como con la espalda, ¿no? Y el pecho con la cabeza. Y eso hace que se le vaya mucho el salto ahí pasado. Y le hace el mismo gesto que no se puede ver, que te lo estaba diciendo yo. A ser entrenador. Sí, sí. Ahí está. Justamente eso es el gesto de que tira un poco con el pecho y, bueno, se le pasa un poco, ¿no? El salto. Vamos con el turno de Emma Gullstrang, la saltadora de Suecia, con este doble inmortal y medio inverso. Posición carpada. Una sensación que ha perdido un poco el equilibrio, ¿verdad? Así es, pero lo logra acomodar totalmente ahí. Ahí vemos que hace un gesto con sus brazos como para tratar de arreglarlo lo más posible y luego, bueno, pues sí que lo arregla. Sí, sí, tanto que lo ha arreglado. Seis, seis y medio, algún siete. Buenas puntuaciones. Y viene Olena Fedorová, la ucraniana, que va a realizar exactamente el mismo salto. Doble inmortal y medio inverso. Bueno, bastante mejor que el de la preliminar para Olena en este caso. Pudo coger mayor rotación en la carpa. En este caso no se le queda corto, sino pasado ahora. Pero a pesar de que se pasa, los jueces no son tan rigurosos con ella porque por la línea que tiene al momento de entrar y la técnica y todo esto. Entonces hace que visualmente sea bonito el salto, pero se ve diferente. Se ve con mejor solución. Viene Sara Bacon, la estadounidense, con el mismo salto. Ese 305B. Bueno, bastante bien para ella, para mantenerse sumamente bien en cabeza, sí. Algo carpadita al final de la entrada. Algo carpadita. Por sensación de que se le pasaba, por lo que pude notar. Se pone segunda. Y con buenos puntos. Y va a venir Rocío ahí con su cuarta ronda. Penúltimo salto para las chicas. En 205B. Se doble mortal y medio atrás. Posición carpada para ella. Vamos a ver cómo sigue el concurso, la española. Bueno, Rocío, también muchísimo mejor la salida que la preliminar. Lo único que se le está yendo un poco ahí de fuerza en el sentido de la apertura. Porque tanto el inverso, que fue el salto anterior, como este, estuvieron mucho mejores las salidas y con rotación que la preliminar. Y no ha logrado ahí, de hecho en este salto, en la preliminar caer corta. Eso también producto un poco de que te salga mejor, sale mejor, no quiere caer corta un poco. Las cosas que suceden durante el... Psicológicamente, mientras que uno está saltando, son cosas que recuerdas el anterior, no quiere que te vuelva a suceder. Parte positiva porque tratas de solucionar lo anterior, ¿no? Pero hay... Precisiones, ¿no? Ajustarlo. Es de mucha precisión esto, ¿no? Viene Alicia Coloy, que también ha hecho un salto ahí de cuatro y medio, un poco pasado. Bueno, vamos a ver, Rocío, cómo acaba también en la anterior, en la preliminar ha hecho 204 puntos. Vamos a ver si al menos consigue mejorar también esa marca. Mientras viene la irlandesa Claire. Bueno, cae un poco... Parecía que algo incómodo en el trampolismo, ¿eh? Logra volver a ir, si algo incómodo hacia un lado. Y por eso se despista un poco en el momento de la apertura, por eso se queda corta. 181 puntos para ella desde el momento, segundo lugar. Vamos a ver la saltadora de Suecia. Va a realizar el mismo salto que ha hecho Rocío. Este doble mortal y medio atrás, posición carpada. Muy buen salto. Vaya semifinal estamos viendo. Muy buen salto, muy buen salto. Aquí a la pelea, a la pelea. Sí, sí, va a estar muy reñido esto porque Emma está consiguiendo saltos muy buenos. Él sale muy feliz y satisfecha por su salto. A falta de un salto, 225 puntos. Nada mal para Emma Gouldstrang. Vamos con Olena Fedorová. Va a realizar ese doble mortal y medio adelante con un tirabuzón. Ahí viene Olena. Bueno, buen salto. Algo corto ahí y lento el momento del tirabuzón. Bueno, ajustando la entrada. No cayó suficientemente cómoda en el trampolín. Pues la verdad que va a estar muy peleada la tercera posición. Eso es. Bueno, las tres. Ya casi última ronda y creo que vamos a Estados Unidos, Olena, igualmente Suecia, ¿no? Sí, sí. Por cómo estuvo la serie. Vamos a ver qué hace Sara. Según lo que haga Sara... Buena salida. Se le pasa un poco la entrada, pero igualmente creo, o sea, estoy seguro que es suficiente como para sumar. Súper bien. Algo del lado ahí en su momento de las piernas en la entrada al agua y vemos la puntuación. Última ronda. Quinta y última ronda de saltos. Último salto para Rocío Velázquez. Vamos a ver Rocío, que viene con este 107C, triple mortal y medio adelante. Bueno, mucho mejor el salto para Rocío. Bastante mejor apretado ahí. Muy bien, muy bien. Hora buena para Rocío por Suecia. Parece que va a acabar con mejor puntuación que antes, si efectivamente antes acabó la preliminar con 204 puntos y ahora con 224 me ha parecido ver bastante mejor este salto. Y sobre todo de actitud, de todo, a pesar de que ha fallado un poquito cositas, pero bastante mejor esa parte. Eso es sumamente importante. Enhorabuena para Rocío en esta semifinal A. Sí, enhorabuena para ella. También mejorar esa marca y seguro que irse con buenas sensaciones también con este último salto. Eso es. Y Alicia Coloy, que viene con 276 puntos, se pone. Aumentó primera posición provisional, pero queda todavía por venir las saltadoras que llevan mejores puntuaciones. Viene Kler. Ahí viene Kler. Un salto bastante bien. Bueno, bastante bien. Se descuida un poco el momento de la línea en la entrada porque no venía nada mal como para que no se le pasara ahí. Hace un gesto con las piernas y se le pasa. No sujeta la... Pasa Rocío ahora. Sí, parece que Rocío al final... Tal vez 233. Parece que va a acabar en sexta posición, pero ya de por sí mucho mérito haber llegado a esta semifinal. No era nada fácil. Y vamos con Emma Gullstrand, que está ahí. Es de las que está ahí peleando por entrar a la final. Bueno, bastante bien. Muy buena semifinal. No va a tener problemas de pasar, por supuesto. No, parece que no. Ahí, bien. Bien ejecutado, bien. Un poquitito pasadito al final, pero bastante bien para el final. 283 con 75. Se pone primera de momento. Ahora mismo estaría Emma en segunda posición a Alicia con 273, pero Olena y Sara, si no fallan, teóricamente deberían ser las tres semifinalistas. Hay las tres finalistas. Este es el salto que no le salió tan, tan bien a Olena en el pasado. En la pasada competición, en la preliminar. Vamos a ver qué tal ahora. Bueno, pues algo mejor que el anterior en su preliminar, pero igualmente con algo de irregularidad, ¿no? Se puede quedar fuera, Olena, ¿eh? Le falló un poco ahí la salida. Ahora mismo es tercera, pero a falta de qué puntuela americana. Le ha pasado a Australia. Le ha pasado a Alicia, efectivamente, la australiana. Así es. Vamos a ver, Sara. Bueno, sin problema. Sin problema. Normalmente buen salto para la representante de los Estados Unidos. Muy bueno técnicamente. Al primer lugar. Se va a poner primera, 292. Segunda va a quedar en Maquerán, 288. Y se va a quedar fuera Olena. Y va a entrar a Alicia Coloy, la australiana, con 273, me parece que eran. Y, bueno, vamos a esperar a los resultados oficiales. Vamos a tener de nuevo un momento de pausa aquí en esta piscina, mientras calientan las saltadoras de la segunda semifinal. Ya vemos ahí a la americana. Ya vemos ahí a la americana. Y a ver si tenemos confirmación de resultados oficiales, mientras vemos ahí a los saltadores españoles. Vemos a los chicos compañeros, los chicos que están en el equipo del club Real Canoe, Adrián Abadía, que tenemos por ahí, tenemos a Alberto, que nos estará representando. Y a la derecha, que se sale de nuestras pantallas justamente ahora, Jonathan Paredes, que es uno de los campeones mundiales de saltos de altura, de cliff diving. Ah, de gran altura. Así es. ¿Dónde compite nuestra representante Celia Fernández? Sí, la tuvimos en los mundiales de Wanju allí en Corea. Así es. Llegó a ser finalista. Así que vamos a esperar, a ver si nos ofrecen los resultados oficiales de esta semifinal. Pero me da la sensación que no hemos errado nuestros cálculos y que va a ser Sara, Emma, Alicia, cuarta Olena, quinta Claire y sexta posición para Rocío. Así es. ¿Hay algo en la pantalla que no da en el sistema? Sí, de momento no tenemos confirmación. Estamos esperando ahí a los jueces. Y ya vemos también, está calentando a semifinalistas. Está calentando Valeria Antolino. Sí, ahí la vemos. Nuestra otra representante del equipo español para esta semifinal B, que en breve minuto dará comienzo, unos cinco minutos aproximadamente, ya la tendremos en acción. Ahí tenemos los resultados. Como decíamos, Sara, bueno, nos los han quitado, pero sí que hay Sara, Emma, Alicia, Olena, Claire y Rocío. Bueno, se ha quedado cerca Rocío de Claire y al final la sorpresa para mí ha sido esa ausencia de Olena en las finales. Así es. Así que si te parece vamos a hacer una pequeñísima pausa de cinco minutitos. Y ahora volvemos con la segunda semifinal. Hasta ahora. Gracias.